Por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente Buen día amigos, un nuevo programa de algo ha cambiado en la historia Hoy lo decimos de otra forma, ya que cada vez que empezamos el programa O mi co-conductor, Jorge Oscar González, a quien le doy la bienvenida al programa Hola gracias, que tal, como están Y nuestro operador, Santiago Peñalosa, que también está ahí bajo los controles Me gastan, me gastan, empiezo el programa y me empiezan a gastar Hola amigo Hola amigo Yo no entiendo No, no, está bien No, no, dije operador, no director, no director Ya ahí tenemos otra persona más que se está anotando en el... No, no, no es así Operador, dije Hay veces que el señor director, Marcelo Rebocio, opera también los controles Pero eso vamos a dejarlo para más adelante Que no te opere Rebocio Uy, no, no, si te opera Rebocio Prefiero otro médico No, prefiero un clínico Prefiero un clínico Bueno amigos, amigas, vamos a empezar con el programa y vamos a poner un poquito de seriedad Porque me parece que hoy la columna se la viene mal Jorgito, ¿qué se toma del aceite de risino para que suframos las consecuencias? Y la columna no viene mal Lo que pasa es que quizás todo el programa sea una gran columna, a lo mejor Porque va a empezar más o menos pesada y va a terminar terrible Así que bueno, no se pierdan, pueden perderse a lo mejor el medio Pero al principio y al final, a los que les gusta la sangre, bueno, va a haber de todos los colores El aceite de risino se lo va a tomar el adjetivo Es un poco, suena raro, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que cuando venimos a la vida Venimos sin nada, no traemos nada La única certeza que nos acompaña durante toda nuestra existencia Es que algún día moriremos El poder de la palabra es un regalo Que nos hace nuestro entorno y con ello La maravillosa posibilidad de comunicarnos Para algunos la palabra es un arma Yo no estoy de acuerdo con ellos Estoy convencido que el idioma es una herramienta Algunos la utilizan mejor y otros con más limitaciones El hombre creó a sus dioses y les puso nombre Cientos de vocablos distintos para nombrar a esa misma energía Hace poco tiempo, la revista francesa, ustedes deben recordar, Charlie Hebdo Se burló de una de esas palabras Y ya sabemos cómo terminó esa película El hombre crea la palabra y luego es capaz de matar por ella Más horror sumado a un mundo ya demasiado horroroso No hay palabra tan importante que pueda desencadenar la violencia Las palabras no tienen tanta trascendencia Y lo que representan Para mí tampoco Observando a los medios de comunicación Uno se da cuenta que la orden que baja de los amos Es la de no adjetivar No se deben usar adjetivos No permitirme adjetivar es la primera bajada de línea No permitirme adjetivar es mutilar mi opinión Es convertirme en un esclavo y no lo voy a tolerar Hace pocos días el senador Miguel Ángel Pichetto Hizo unas declaraciones que patearon el hormiguero mediático El bueno de Pichetto se animó a adjetivar Convirtió en adjetivo a un simple sustantivo Llamó resaca a la resaca Le dio a la palabra la real dimensión El real valor que tiene ¿Se le escapó? ¿Fue incontinencia verbal? Seguro que no Pichetto es un tipo pensante y no suele cometer esos deslices Pichetto fue auténtico Pichetto luego de más de una década Está disfrutando de su libre albedrío Pichetto ahora aprovecha la ausencia del titiritero Que le manejaba el cuerpo, la cabeza y sobre todo la lengua Bienvenido Miguel Ángel al mundo de los libertos Bienvenido a la casa de los que hacemos equilibrio sin red Espero desde mis inseguridades más íntimas Que no te hagan volver al redil No está de más recordarles Que las expresiones del senador fueron vertidas después de mi columna de la semana anterior Si se la perdieron pueden buscarla en Youtube por su nombre Quien se toma el aceite de ricino Y recuerden que se llamó la patria grande Luego de haber abrado la comunidad periodística se abalanzó sobre su cogote Sacaban número para denostarlo y condenarlo Parecían todos guionados por Ebe de Bonafini Pseudo independientes sostentaban la soga con la que lo pensaban linchar He llegado a escuchar a una señora periodista decir Que la palabra resaca Invalidaba todo su argumento Pobre Débora Sí, Débora Plager Esa opinión hizo que yo invalidara todos los buenos conceptos Que venía atesorando sobre ella desde hace mucho tiempo Había que condenar a Pichetto Había que alejarse del sarnoso En fin, había que ser una vez más Políticamente correcto Qué fácil debe ser hacer periodismo desde un estudio de radio o TV Sentado sobre una billetera satisfecha Con una cara prepaga que nos respalda y sin mayores contratiempos Los griegos Que acostumbraban pagar por las palabras su verdadero precio ¿Saben cómo llamaban a los actores y actrices? Ah, el señor del fondo lo sabe Sí señor, tiene razón Hipócritas De eso se trata últimamente la vida De andar por la calle y sentirse sumergido en un mar poblado de actores y actrices Actores y payos que enmugresen todo Mercenarios que sólo saben obedecer Robots A los que se les prohíben Usar adjetivos Esos tipos tienen tan poca vergüenza Que los recuerdo apareciendo en fotografías con el cartel Jesús y Charlie Después del atentado en París Pobres Tan pobres que sólo tienen dinero Pobres son Tan pobres que son capaces de linchar a un pobre tipo Nada más que por una palabra Santiago Santiago, hijo, por favor, sácame de acá Y no te olvides de tirar la cadena Bueno, como siempre para pensar, ¿no? Diferente Diferente, pero para pensar Y pero ¿sabes qué? Es así Es la palabra La palabra vale lo que vale El tipo llamó resaca y resaca La resaca es un sustantivo Sin embargo lo usó como adjetivo Adjetivó Y está perfecto Ahora todos los demás empezaron a Lo querían matar Porque, y es más Débora llegó a decir eso Invalida todo su argumento La palabra resaca No, no, no Lo interesante de un tipo es su argumento Sí, sí, sí Aparte a él no se le escapó Y por otro lado Lo que dijo Está bien Y vos sabés que esto tiene conexión, Guillermo Y le digo a los oyentes Con lo que van a escuchar después Porque después vamos a hablar Hoy después vamos a hablar de Trump Hoy vamos a reparar mucho Y después vamos, claro Entonces Terminémosla Las palabras valen lo que valen Y hay que hacerse responsables de las palabras Pero terminémosla con este periodismo pago Muy sipayo Demasiado sipayo Que se banca cualquier cosa Y se banca tanta bajada de línea Donde un tipo no puede adjetivar Así que me parece perfecto lo que pasó Bueno Vamos a empezar con el programa Desde ya dando la bienvenida A nuestros seguidores de Facebook Esas 2.317 personas Que como decimos siempre nos ayudan A que vayamos armando Las efemérides para que el gallego Y Don Segundo hagan de las suyas Antes de dar los saludos Quiero darme un saludo muy especial A Isabel Que tuvo un mal momento esta mañana Cuando venía para la radio Le robaron la cartera Se la arrancaron Otra inseguridad Una inseguridad más de todos los días Una más Convivimos con eso Isabel Maldonado Es nuestra compañera de radio Que está antes que nosotros Y después que nosotros Y después que nosotros Y lamentablemente Nos enteramos de esto Y nos damos Le robaron Sí Y lo peor es que le robaron Material de trabajo Son 40 CD Sí, sí, sí Y bueno Es una locura No, es tremendo Lo que estamos viviendo Es la inseguridad De todos los días Como decimos Bueno, también damos la bienvenida A Eduardo Que ya está escuchándonos Desde la Torre Ángel También que nos mandó un mensajito Que ya se conectó A la gente de Tilde Burlón Como todos los Todos los jueves Le mandamos el saludo Ellos tienen el programa Acá en esta radio Los días lunes A las 21 horas Y bueno Y Principalmente también Al Centro de Investigación Histórica Vicente López Una Entidad de bien público Con personalidad jurídica Y principalmente A esas 11.985 personas Hemos subido 30 personas más En el Me Gusta De Historia De Vicente López Todas las semanas Venimos subiendo Nos está contando Llegar a los 12.000 Pero ya vamos a llegar Ya nos falta No, ya faltan 15 Sí, ya los tenemos Para la semana que viene Ya estamos con los 12.000 encima Y ojo No solo eso tenemos encima Entre dos programas más Entre dos programas El día 24 Jueves 24 Estamos de cumpleaños Ya vamos a cumplir Los 300 programas Así que vamos a ver Y hoy es un día especial Porque vamos a A conmemorar El día De la tradición Claro Un día El Halloween vernáculo Justo Un día lindo Emocionante O sea Somos dos Lo que conmemoramos Conmemoramos Pero por lo menos Hay que conmemorar Vos fijate que Para colmo Viste hay un silencio Atroz En En todos En los medios En las redes Nadie habla Del día de la tradición No existe Nos matamos con el 31 de octubre El día de Halloween Eso sí Salían por todos lados Los chicos se habían disfrazado Está bien Pero es que me parece perfecto Ayer no sabés que me puso muy contento Que vinieron mis nietos a casa Con mi hijo Y empezaron a preparar Unas empanaditas Porque iban a tener Una actividad En el colegio Ah eso es maravilloso Y llevaban unas empanaditas A los chicos Hechas por ellos ¿No? Que todavía tenía una Una cosa más 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 lindo todavía Pero por lo menos Estamos notando Y estamos viendo De que de alguna forma u otra Algunos colegios Algunos colegios Hacen eso Bueno pero sería interesante Saber que colegio es Vos te acordás No 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 me acuerdo No pero es bueno No me pongas en compromiso No 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 Ningún compromiso Pero para la semana que viene Anotatelo como deber Porque No es bueno Es bueno resaltar La labor de los colegios Que hacen esto Sí Porque nosotros no tenemos No tenemos que terminar Con Halloween Como no tenemos que terminar Con Papá Noel O con San Nicolás Que no son nuestros Los nuestros son los reyes De acuerdo Los nuestros Lo que ha adoptado La civilidad Llamémosle La iglesia católica Es eso Bueno Entonces No hay que terminar con eso No festejemos todo Y festejemos también El día de la tradición No estamos de acuerdo Yo por ejemplo No estoy en contra De Halloween Al contrario Todo lo que se pueda festejar Y ver un pueblo Que se ría Que esté feliz Me parece perfecto Me parece perfecto Bueno y esta tradición La vamos a comenzar De esta forma Voy a hablarte De algo mío Algo tuyo Algo nuestro Tiene que ver Con nosotros Con la tierra Y sus ancestros Mate, poncho y empanadas Zapateo y chacarera Una roma y jineteada Mate y tabacampo afuera Defende estas cosas Que nos dan identidad Eso que nos hace Argentinos de verdad Defende tu idioma Deféndelo De cualquier manera Y si nos dejamos No se van a los de afuera Segunda Qué lástima Podrías haber seguido Hubieses seguidas Pero Santiago nos metió en el aire Y Guillermo paró de cantar Bueno pero es el día de la tradición Se celebra el 10 de noviembre Porque es la fecha elegida En conmemoración del nacimiento Del poeta argentino José Hernández Que escribió entre otros El poema narrativo El gaucho Martín Fierro Y luego su continuación La vuelta de Martín Fierro Relatos en forma de verso De la experiencia de un gaucho De su estilo de vida Sus costumbres De su lengua Y de sus códigos de honor La idea de propender A la institucionalización De un día que conmemore Las tradiciones gauchas Correspondió al poeta Francisco Timpone Que la propuso en la noche Del 13 de diciembre De 1937 En una reunión de la agrupación Llamada Bases Institución que homenajeaba A Juan Bautista Alberdi Y que tenía su sede en La Plata En Provincia de Buenos Aires El 6 de junio de 1938 La agrupación presentó Ante el Senado De la Provincia de Buenos Aires Una nota pidiendo Que se declare el 10 de noviembre Como el día de la tradición Por el natalicio En dicha fecha De José Hernández En la nota Se propuso La peregrina De la ley 4756 Barra 39 Promulgada el 18 De agosto de 1939 Y en el mismo año La referida ley Se originó En el Senado Y fueron sus autores Edgardo Miggens Y Atilio Roncoroni En su primera celebración Los intendentes municipales De La Plata Y San Antonio de Areco Realizaron el primer festejo De las tradiciones A partir de 1940 La Plata contuvo En su seno La fiesta La agrupación Publicaba Cada año Un libro El resumen De todo lo acontecido La identidad Tierra ardiente Que inspira Mi amor Bredosa y reseca De sol calcinante Recordando Esa tierra Que mate Resuena mi grito ¡Qué calor! Como te recuerdo Mi lindo pueblito Con tu aire Húmedo Y denso De día Noches cálidas De fantasía Poblada de magia De encanto infinito Y el cantar De tu fresco Arroyito Salgo en los diez meses De la sequía Siempre fue muy calmo Mi pueblo adorado Salgo aquella vez Que pasó el huracán Viejos pagos Que lejos están Mi tierra querida Mi dulce poblado Tengo miedo De que hayas cambiado Después De la última Irrupción Del volcán Seña ¿Vale? Tierra que hasta ayer Mi niñez Govijabas Siempre te recuerdo Con el corazón Aunque aquel Arroyito dulzón Hoy sea un hirviente Torrente en el haba Que por suerte A veces se apaga Cuando llega el tiempo De la inundación Los hambrientos lobos Aullando Estremecen Cuando son mordidos Por fieros Mosquitos No se puede dormir No se puede dormir Por los gritos De miles de buitres Que el cielo oscurece Siempre algún terremoto aparece Y al atardecer Y al atardecer Llueven meteoritos Y si a mi pueblito Volver yo pudiera A mi viejo pueblo Al que no he regresado Si pudiera Volver al poblado Que siempre me llama Que siempre me espera Si a mi pueblo Volver yo pudiera No lo haría Ni mamado Maravilloso Lelutier Maravilloso Junto a los chalchaleros Bueno Una ley La ley 10.220 Del 84 Modificó La primera ley Original Y pasó a decir Que Declarase Sede provincial Permanente De la tradición En la localidad De San Antonio De Areco Por otro lado Por ley nacional Número 21.154 El Congreso Nacional Extendió A todo el territorio Argentino La vigencia Del 10 de noviembre Como día de la tradición Y declaró Ciudad de la tradición A la ciudad de San Martín Por ser el pago natal De don José Hernández Bueno Un día especial Como dijimos Día de la tradición Y especialmente Le quiero mandar Este saludo A mi amigo Eduardo Que aparentemente Está mejorando Con la pastillita Con la memoria ¿Ah sí? Sí, sí Porque últimamente No se estaba olvidando De poner el programa Lo que no se escucha Parece que la subida Y bajada Que hace Viste a la torre Le viene bien Esos aires Bueno Decía Favaloro Que había cruzado Las escaleras Que él no caminaba Pero sí Todo en la clínica En la fundación Favaloro Subía la escalera Bajaba la escalera Y ahí tenés Para un rato En la torre de Ader Ahí tenemos Y especialmente Cuando van Viste los visitantes Y se olvidan los bolsos Se olvidan las llaves Y tenés que subir A buscarlo Porque se lo olvidaron O te llaman por teléfono Después de hora Para que vuelvas otra vez Porque necesitan No sé qué cosa No, es tremendo Muy lindo Así que Eduardito Te mandamos un fuerte abrazo Y gracias por estar Escuchándonos Bueno Sinceramente El día de la tradición Es una cosa muy especial Para todos nosotros Para todos los argentinos Que tendríamos que Respetar un poquito más Y como dijimos Al comienzo Ya de todo esto Sería lindo De que Las escuelas Los colegios Tomen más en serio Lo que es la tradición Argentina Lo que es Justamente La Biblia gaucha El Martín Fierro Como algo O como una lectura Digamos Obligatoria Dentro de los colegios Bueno Vos sabés que Hoy te había comentado Está en el país Creo que todavía está Pilar Rahola Pilar Para los que no la conocen Creo que es una de las Más importantes Periodistas De habla hispana No solo española Sino de habla hispana Pilar es un Es un pilar Dentro del periodismo Y siempre da gusto Escucharla Y el otro día Pilar comentaba Que Mientras ella estudiaba Le hicieron leer El Martín Fierro Y ella comentaba Que se apasionó Con el Martín Fierro Y que le pareció Una obra Magnífica Aunque acepta Que lógicamente Entendió la mitad Porque Si bien entendió El fondo Y de que se trataba Hay muchísimas palabras Que son imposibles Y mucho menos En España Buscarle La Que es lo que quería decir La traducción Llamémosle Del idioma gauchesco Al Y aparte Es volverse loco ¿No? En vez de estar con un libro Constantemente Buscando el significado De las palabras Pero ella misma Decía Que es algo Que le pareció Una biblia Era una biblia gaucha Lo que estaba leyendo Y que le pareció Una obra magnífica Y es una obra Sinceramente Titánica Es una cosa De locos Entonces bueno Un poco Que tiene que ver Con lo que hablábamos El programa anterior Todo es cultura Todo lo que producimos Es cultura El rock Es cultura La pintura La pintura Escultura Todo lo que producimos Entonces ¿Por qué Desdeñar O estar olvidándonos De una parte Tan importante ¿No? Que al fin y al cabo Es nuestra Forma parte De nuestra historia Y es un poco Como nos hemos formado Venimos de ahí Nos guste o no Sí, sí Totalmente Totalmente Y aparte Algo que tenemos Que tratar De poner siempre En alto ¿No? Porque Nuestras tradiciones Nuestro Digamos Pasado Es tan rico Y tan lindo Que uno tendría Que estar Y sentirse orgulloso Que parece Que muchas veces No lo estamos O no lo mostramos No, no Lógico Lamentablemente ¿No? Y bueno Y la verdad Que hoy Como día de la tradición Dejamos hace un ratito Ahí a los chachareros Con Le Luthier Sí Disfrutando un poquito Porque el que no escucha La letra Claro Parece una samba normal Parece una samba normal Pero tenía su No, no Ahí hay que Hay que escuchar La letra detenidamente Ese pueblo Era de terror Totalmente Totalmente Y así También tenemos Esta reflexión Una reflexión Una reflexión Un hombre Un hombre Que sinceramente Que justamente Lo queremos Colocar Y que ustedes Lo escuchen Porque realmente Es maravilloso Es maravilloso El entender A un poeta Como este Volvió al rancho A donde vive Muy borracho El gaucho Alejo Y al asomarse Al aljibe Vio en el agua Su reflejo Creyendo que era Otro gaucho Pregunto ¿Quién se cayó? Y desde el fondo Del pozo Repercutió el eco ¿Y qué buscás Comadreja Con esa cara De oveja Que se perdió En el rebaño No te me hagas El gracioso Y contéstame Curioso ¿Qué haces En el fondo Usmeando? Meando Pucha Que le erraste Fiero Te equivocaste De agujero ¿Qué buscás? ¿Un inodoro? Oro Ah, caíste por ambicioso Ahora pa' sacarte el pozo Voy a buscar mi caballo Vallo No es vallo Es un alazán Corre como un huracán Y su pelaje resalta Salta Saltaré para agarrarte Y cuando empiece a apretarte De mi furia No respondo Hondo Sea hondo Sea profundo Despedite de este mundo Que te ataco por asalto Alto ¿Qué pasa? ¿Te agarró miedo? ¿Te metiste en un enriedo O una cosa parecida? Sida Virgencita milagrosa Si tiene la peste rosa No creo que me convenga Venga No, gracias Y no es por cobarde Pero se está haciendo tarde Y me llama la dominga Venga Es la verdad del asunto Y ahora yo te pregunto ¿Quién empezó esta disputa? ¿Que quién empezó esta disputa? Y le siguió preguntando Y el pozo quedó callado Porque será un pozo humilde Pero era un pozo Educado Chico ¿Qué bueno que tú? ¿Viste que...? No lo conocía este juglar Sí, buenísimo El Hugo El Hugo Varela Ah, este es el Hugo Varela Sí Bueno, sí Yo sabía Había visto fotos de él Uno flaco de bigotes Una cara que parece un hombre Bueno, que necesitaría Que en una gomería Le metan unas libras Un poco más Porque está como desinflado Claro, sí Pero... Ah, pero mira tú, hombre Es de maravilla No, pero un pensador importante No, pero no solo pensador ¿Viste? Toca cualquier tormento Es tremendo Es como, claro Es como los anteriores Como un luthier Es como un luthier Eso, sí Hombre, los hombres que hacen Con cualquier porquería Una lata de aceites O una botella de vino Cualquiera de ellos Hacen música Y bueno, son esos tocados Por la varita mágica Sí, bueno Con la varita mágica O con cualquier cosa Varita, varita mágica La que usa el mago, hombre La que usa el mago ¿Qué vos crees? Los magos, che No, yo no creo nada, hombre Ni en nadie Pero así todo Bueno, es lo que te estoy diciendo Bueno A ver si dejas de jugar Con el celular ese ¿Qué? Acá tengo... Claro Me están mandando mensajes, viste Estáis pelotudeando El que te manda mensajes Tiene que saber Que en este momento Tú estás aquí, hombre Eh... Me están diciendo Que... Pero aquello no... Claro Que dejéis... Que dejéis de hacer gilipolladas En el momento que estáis en la radio Que no hagas pelotudeces Ahora entendiste Entendiste Me parece maravilloso Con la espollada esa Que en la espollada No sé qué es la espollada Bueno Vamos a empezar con lo nuestro Porque si no al final Esto se está de... Se hace demasiado largo Adelante Se está degenerando Dijo una vieja Pidió los calzones Y se fue a la mierda Bueno Eh... Vamos a... Aclara la voz Bueno Con este fondo musical Vamos a empezar Con el día 5 Día 5 de noviembre Del 11 Esos dos palitos Que vienen, viste Bueno 1884 Se crea en Buenos Aires La Biblioteca Nacional ¿Eh? De maestros Y dice acá La Biblioteca... Biblioteca Nacional de Maestros Qué importante ¡Ahí la pucha! Eh... Fue dirigida Por... Eh... Por el poeta Leopoldo Lugón Este Ah... Sí, sí Hoy lleva su nombre Lleva el nombre Sí, porque Leopoldo se murió Claro, sí, lógico Sí, quedó en los Lugones Qué lástima, ¿no? Sí, no, pero... Me parece muy bien Adelante Puedes continuar si quieres Pero... La Biblioteca Nacional de Maestros ¿Hay alguna efeméride Más o menos potable? ¡Eh, la pucha! No, espera, espera, espera Que en 1991 El día 5 Siempre con el día 5 Porque no vamos a salir El día nacional De la aviación civil Ah, ahí estamos Eso es importante Sí, eso sí Y debe, no sé Habrá sido, ¿por qué? La muerte de Jorge Ñuberi O alguna cosa de esas ¿1991? No sé, debe ser la Ñuberi No, Ñuberi murió mucho antes Mucho antes Y no sé Porque debe ser Capicúa Pero, ¿qué día es? ¿Qué día es? 5, 5 del 11 5 de noviembre No recuerdo Sinceramente no recuerdo Y bueno A ver, Santiago ya se está preocupando en eso Me imagino No, bueno Porque este tipo No, bueno, pero tampoco Está muy atento con nosotros No, no, adelante Hoy está, viste que Dice, así, se agarra No, no, no Tremendo No, no, no Bueno, así llegamos al día 6 1880 Muere en Buenos Aires El notable El fresco, dice acá El poeta gauchesco El estanislao del campo Estanislao del campo Yo pensé que era una calle Sí, tiene calle también Y también fue un poeta Estanislao del campo Sí, señor Fue poeta Escribió Por eso hizo poemas Tan importantes Y tan trascendentes Escribió el Fausto, ¿no? Exactamente Escribió el Fausto Ese que El que del diablo Que aparecía el diablo Y todo el mundo El diablo Claro, se agarraban Unos sustos terribles Sí, tremendo Sí Que fue llevado al teatro Sí, en el ópera No sé si en el ópera Pero en el teatro De la ranchería seguro Y ahí es donde La gente huía despavorido Cuando veía aparecer al diablo Y si no era en el ópera Se hizo una ópera Bueno, bueno Continúa, adelante Adelante Bueno, sí Llegamos a 1903 Perito Francisco Perito Moreno Este, viste Francisco Pascasio Moreno Ya te lo dije 20 veces Pero es Perito Acá dice Perito Que sí, es Perito Pero no es Francisco Perito No, es Francisco Pascasio La fe es de Pascasio Hombre Bueno, no es Perito No es Perito dos veces Fue Perito una sola vez ¿Una sola vez? Bueno, el Pascasio este El Moreno Sí, ¿qué hace? Bueno, donó a la Fundación de los Parques Nacionales Ah, sí Tres leguas Todos los terrenos que tenía Sí, señor Todo esto va a ser para ustedes Claro, lo mismo que va a hacer ahora Lázaro Bae Seguramente O Cristina Que va a decir Les vamos a donar todas las estancias Ahora, Gallego Para que hagan un Parque Nacional O que hagan cualquier cosa Gallego, vos que sos muy leído Sí, sí Como vos puedo decir que sos leído Informado, sí Vente Gilete no sos vos Sí Sos leído Este que nombraste recién El Bae este Sí ¿No habías comprado cosas de Parque Nacionales también? Sí, bueno, porque se le habían vendido baratas Bueno Ah Bueno, bueno Por ahí en una de esas horas las dona Hombre, hay que llevarle una foto del Perito Moreno A ver si en una de esas se contagia Lo veo medio difícil Pero bueno Qué mejor digo, viste Bueno, y a partir de 1980 Se declaró el Día de los Parques Nacionales Por lo que hizo el Perito Moreno Claro, lógicamente Por el Pascasio Sí, señor Lo que hizo el Pascasio El Pascasio es un nombre autóctono, viste De acá, de los Pascasios, viste Claro Sí, ¿qué haces? Ahí, Florencio Pascasio Me encanta Y así llegamos También el Día del Bancario Así que a todos los bancarios Le mandamos saludos el día 6 Fue el Día del Bancario Ya pasó Pero bueno Encárgate tú de ese tipo de estupideces Que a mí no me interesa Ah, pero ¿Cuánto que si fuera bancario Estaba contento? No me interesa, hombre No me interesa Ni el Día del Bancario Ni el Día del Hombre Ni el Día del Agente de Seguros Ni me interesa el Día de Nada No me importa No se puede con esta gente No se puede ¿Sabes lo que opino de ese tipo de cosas? Bueno, a ver Acá esta sí te la mando A ver Bueno, el día 7 de noviembre 1810 La Batalla de Suipacha La Batalla de Suipacha Sí El general Antonio Balcarce Venció a las tropas realistas Sí, señor En la Suipacha Sí, bueno Y viva la patria Y todo eso Y así en 1940 Ah, pero tengo Pero que dentro de unos años Sí Va a ser seguramente Un efemérides El día de ayer A ver, pero No, ya tenemos El día de ayer No, no, no El 9 9 de noviembre No sería nada Porque, ¿sabes? El día 9 de noviembre Ayer Ayer Este En el Congreso ¿Qué pasó? Se aprobó una ley Ah, bueno A ver Momentito Pónganse de pie Escuchen muy bien Porque esto es importante Esto es trascendental Ya lo estamos creciendo Por la cual A ver Toda aquella persona Sí Que reciba Persona va con H No, no, no Toda aquella persona Que reciba algo para arreglar Ajá Como puede ser un electrodoméstico Sí Un televisor Un lavarropas Sí O lo que fuere Tiene 30 días Como plazo máximo Para arreglarla ¿Eh? Sí Aunque a ti te parezca Aunque a ti te parezca mentira Nuestros honorables Por eso es que le sacaron La palabra honorable A los cuerpos legislativos Porque no son honorables Tienes razón, Jorge Cuando se pone loco Si estos tipos han perdido 5 minutos de su vida Y hay otro que debe haber tardado Como 15 minutos En escribir esta ley La trataron Y la aprobaron Ni la promulgaron Estos tíos no tienen vergüenza Hombre Le estamos pagando Para que se fijen En esas estupideces Y bueno Pero Y no viste que se aumentaron Así que no me extrañaría Se aumentaron el 70% De sueldo Por todo lo que están pensando A partir del año que viene El 9 de noviembre Va a ser el día Del hombre Que arregla Electrodomésticos En 30 días ¡Qué maravilla! Adelante ¡Qué fenómeno esto! Bueno y seguimos con el día 7 El día 7 de 1947 El día del canillita Ah sí Bueno no hubo diarios Como siempre Es uno de los pocos días Es uno de los pocos días En el año En que el canillita Debe ser el día del agua No 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 Claro la canillita Bueno A ver La canilla ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Este me dice Que no tiene nada que ver No no mira No te quiero aclarar Hay cosas que son elementales Tú no puedes ser tan bruto Así que bueno Averíguate tú Ya que andas a veces Con las computadoras Y todas esas cosas Te sacas los guantes de boxeador Esos que usas Para usarla en los teclados Y averigua Que quiere decir canillita Y ahí ya te darás cuenta El canillita es una canilla chica Por eso Por eso Por eso es una canilla chica Y bueno El día de la canilla chica Entonces che ¿Qué me venís con el diario? Que si vino o si no vino No apareció o no apareció Que tanto Bueno Y el día Seguimos al día 8 El día 8 En 1973 Pasó algo importante Sí El día de La radiología Ah Sí Debe una vez Una radiología buena Muy bien Muy linda Las efemérides Esta semana Esta semana Tenemos una efeméride No o sea Evidentemente Se han esmerado Los chicos Se están esprendiendo Un montón Esto es tremendo Me parece maravilloso No se olvida ¿Eh? Es de la pucha ¿Qué quiere que te diga? Aquí el operador Nos pregunta Y no saben por qué Es el día de la radiología Fue instituida Fue instituida Por el Ministerio De Bienestar Y Acción Social El día 8 de noviembre De 1973 Por solicitud 73 Ya me imagino Bienestar social ¿Sabes quién era el ministro De bienestar social En esa época? En noviembre ¿El Lópezito? Exactamente El amigo López Rega El Lópezito Hombre Por favor Hablando de impresentables Y gente sin honor Bueno, adelante Bueno, ya no digo más eso Porque vamos para el 9 Vamos para el 9 Sí, pasa el día Por favor Bueno, el día 9 1946 Vamos a poner Bode aquí Muere un doctor Ajá El Salvador Maza Ah, sí, bueno Este El que descubrió El mal de Chagas Sí Lo tenemos descansando Acá en el cementerio de Olivo Sí, señor El importantísimo Bueno, el bicho este La vinchuca Que es como una cucarachita Más o menos Es un jodido Bueno, sí Te pica y ñácate Y lo peor es que no tienes Prácticamente síntomas No No tienes síntomas graves Afecta el corazón Claro, el corazón Te lo va minando Hasta que un buen día Añácate, ¿no? Te lo va degradando Te va enfermando el corazón Sin que te des cuenta, hombre Ahora, hay una manera Más o menos simple Bueno, sobre todo Para el gaucho Para el hombre de campo Era bastante difícil hacerlo Pero era mantener la higiene En el rancho Pintarla con cal Pintar las paredes con cal Las puertas con cal Por eso es que muchos Eran blancos totalmente Que los pintaba con cal ¿Vos te acordás Cuando antes se pintaba Los árboles y todo? Claro Bueno, a lo mejor Ha tenido algo que ver En la época de la epidemia Claro, y debe de haber tenido Algo que ver, ¿no? Se pintaba con cal Precisamente para que la vinchuca Que bueno, la vinchuca También era un animalito Que no Tenía más límites Pero fue No sé si era el frío O el calor Lo que hacía Que dijera Bueno, hasta aquí ha llegado Sin embargo, no Se ha pasado Y sigue, y sigue, y sigue Sigue avanzando geográficamente Sí, pero Y el mal de Chagas Ya, bueno Está instituido en todo el mundo Sí, pero viste que Para un poco ya la cosa Sí, bueno Lógicamente Hay mala bandina Las normas de higiene Claro Lógicamente Sí, porque antes era jordido Te picaba la vinchuca Vos no podías ir para el norte Porque era Era el calor Claro, era el calor Sí, evidentemente Era el calor mucho Evidentemente Y te picaba Y ahí Mamá mía Después está Todo ahí Bueno Y así llegamos Un día como hoy Un día como hoy Que estamos hablando Sobre esto justamente Que es la tradición La tradición De que podamos contarle a ustedes Todas las finierides Claro Que les podamos decir Y que ustedes Alimenten el intelecto Claro El intelecto El intelecto Alimenten su intelecto Sí, sí O sea Que le den de comer A su inteligencia Que su cerebro es algo Que por más que uno le dé alimento No engorda Así que bueno Lo van a tener Su cabeza va a seguir del mismo tamaño Sí, sí No se hagan problemas Si te engorda la cabeza Otro problema Claro Sí, sí, sí Sí, eso es de la patrona Que te llena la cabeza Y te lo deja Pero pues Miren, jodido Pero bueno Y así es el intelecto Que estamos De acá Y que hace yo todo eso Ah, sí Bueno Parece que han terminado Las efemérides Estamos esperando Que nos golpeen Ah, mira tú Ahí está Justo llegaron estos dos Bueno Nos retiramos Que os vaya bien Pasen, che Nos vemos la semana que viene Pasen, que nosotros nos vamos Nosotros nos estamos apurando Porque vienen ellos Que están con todas las luces Sí, porque tienen Sí, vamos a dejar las luces prendidas Vamos a dejar las luces Pasen, che Pasen, pasen Adelante Adelante, adelante Bueno, gracias chicos Gracias por el lugar Gracias por haber estado Muy linda Chau Gallego Chau, querido Chau, chau Hasta luego Ay, 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 Jorjito Che ¿Qué opinas de todo este quilombo Que hay con las elecciones De Estados Unidos? Hay mucho para hablar hoy, ¿no? Y la... Sí, como de costumbre Vos sabés que yo no estoy De acuerdo con nadie Qué raro Mi opinión Sí, mi mirada Es totalmente al revés El mundo está en convulsión No hay ninguna duda El mundo es como que... Es como que patearon en serio Los hormigueros No estaban preparados para esto Nadie se lo esperaba, ¿no? No, no, no Y lo peor es escuchar Porque uno escucha de la tragedia, ¿no? La tragedia Mi opinión es Primero y personal Y principal Que la tragedia No empezó ayer Estados Unidos Tiene una tragedia Que es anterior Estados Unidos Tiene que sentarse Y ponerse a pensar Como un país Que tiene 350 millones De habitantes Y que tiene 220 y pico de años De democracia Ininterrumpida Luego de haber Usado el colador La zaranda Política Durante mucho tiempo Llegó a tener Estos dos candidatos Si estos dos Son los mejores Representantes Que tuvieron Del partido Republicano Y del demócrata Que uno sabemos Que no es Ni republicano Ni demócrata Si estos son Los dos mejores La verdadera tragedia No ocurrió ayer La verdadera tragedia Viene ocurriendo Desde hace rato De años Evidentemente Muchachos Si esto es lo mejor Que pudieron presentar El problema Lo tienen Desde hace mucho Aparte Perdóname Jorge Pero yo Está bien Yo ayer justamente Estuve Más bien Con gente Y se sentían Todos preocupados Preocupas Si 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 Ah lógico Deben estar muy Preocupadas Pero como te vas a Preocupar Por lo que está pasando En el otro lado No No es que Sabes que ocurre Que acá Vivimos esperando Porque a mi me pasó Lo mismo Y volví a discutir De nuevo Como soy yo Me hubiera encantado Estar con los que vos Estuviste Porque para discutir De nuevo Porque nosotros Seguimos esperando Que el que gane allá Nos de una mano Pero dejemos Nosotros festejamos Festejamos Las relaciones carnales Que tuvo Carlitos En su momento Con Estados Unidos Y festejamos Lo bien que se llevaba Y a mí me parece Varo Lo bien que se llevaba Macri con Obama Pero nosotros Los verdaderos cánceres Las verdaderas enfermedades Las tenemos acá dentro A eso es lo que iba Y eso La discusión mía No tenemos que estar esperando No vamos a ser Ni benditos Ni malditos Porque gane Trump O gane Hillary O gane Cantinflas O gane quien gane Nosotros tenemos Que acostumbrarnos Que estamos solos Que se nos murieron Todos los papás Y hay que terminar Con esto Entonces Lo que pueda pasar A mí sinceramente No me interesa Ojalá Que todo mundo Se lleve bien Ojalá Que no haya Ningún tipo De inconveniente Pero no podemos Vivir de los ojalases Porque ¿Sabés qué ocurre? Yo estaba esperando Que hoy Un ejército De encuestadores De gurúes Mediáticos De periodistas De todos los que van A abrevar Al altar Y hacen sacrificios En el altar Del micrófono Se suicidaran Y no se suicidaron Los Artemio López De allá Los de C5N De allá Ni los de acá No se suicidaron Yo esperaba Que si no se suicidaran Pidieran perdón Claro Y tampoco pidieron perdón Entonces ¿Sabés lo que hicieron? Hoy vos ponés Cualquier radio O televisión Argentina O en Estados Unidos O en Latinoamérica Y aún en Europa Y te están diciendo Que los americanos Se volvieron locos O estúpidos Eso lo escuché Ahora Muchachos ¿Desde qué autoridad moral Ustedes pueden decir Quién es loco O quién es estúpido Por el solo hecho De no haber votado De la manera En que ustedes Lo hubieran hecho Pero aparte de eso Jorge Yo ayer me reía Cuando miraba Algunos programas De televisión Y veían algunos americanos Saliendo a manifestar A la calle Y que tenés por seguro Que muchos de ellos Que estaban manifestando No fueron a votar Porque allá El voto No es obligatorio No es obligatorio Entonces Esperan de que los demás Voten como ellos piensan Pero no se levantan No se levantan Ni se toman El deber de ir Si bien La forma De elecciones allá Es totalmente distinta A la nuestra No seguro Porque es por distrito Es como era acá Antes era indirecto Claro En un momento Acá se cambió Pero acá era Por colegio electoral En cantidad de votos Creo que ganó Hillary Igualmente Pero no le pudo ganar Por los electores Por los electores Perdió en Florida Y perder en Florida Es catastrófico Porque es el estado Que más electores lleva Que son 29 electores Claro Entonces bueno Ahí lamentablemente Ahí se dio vuelta La tortilla Sí, sí, sí Pero yo me reía O miraba eso Y me daba lástima Porque bien Me veía reflejado En algunas cosas De lo que ha pasado También en la Argentina Y digo Pucha El mal no lo tenemos Nada más que acá en la Argentina Está en el mundo Y principalmente En ese pedazo de mundo Que nosotros Que todo el mundo Todas las vistas Estaban miradas ahí Estaban puestas ahí En lo que pasaba Y que ellos también Tienen la dejadez De la De no ir No preocuparse Y sí después No es obligatorio Después protestar Yo les digo A la gente A los muchachos de allá De Norteamérica A los norteamericanos O a todo el Cono americano Y a todo el mundo Si estamos viviendo En democracia Y hay Una mayoría Que vota Bien o mal Defendamos Esa democracia Después Si vos no te comprometés No protestés Y eso lo digo también Y principalmente Por los argentinos Bueno Pero acá lamentablemente Nosotros sabemos Hillary Yo me reía Porque Salió Muy bien En su discurso Aceptando la derrota Estuvo perfecta Y salió a hablar De la grieta Que aparentemente Estados Unidos A partir de hoy Tiene una grieta Que ellos mismos Aceptan que durante Muchos años No la van a poder Solucionar Bueno Podríamos mandarle Asesores Porque nosotros De grietas Sabemos mucho Nosotros vivimos Con una grieta Hace 70 años Y la verdad Que mal Que mal La vamos llevando Y sobrevivimos Está bien Que el argentino Es como una cucaracha Nuclear O sea Es muy difícil Que no sobreviva A algo Pero bueno Los americanos Tratarán de ir Acostumbrándose Pero aparte Hay otra mirada Hay que preguntarse ¿Por qué ganó Trump? Trump Es el jardinero Es el jardinero De la película Desde el jardín Es como Peter Sellers Trump Es un tipo Que odia Desdeña La política Que él mismo Dice que Él de política No sabe Nada Absolutamente Nada Y ganó Y la gente Lo votó Ahora Cuando esto ocurre En un país Me parece que También Estados Unidos Tiene que sentarse Y pensar Sobre todo La clase política ¿Por qué La gente Votó Al jardinero? Esto me hace Acordar A cuando Nosotros salíamos Acá Con la cacerola Y gritábamos Que se vayan Todos Estados Unidos Está gritando En este momento Que se vayan Todos Ya no Creen más En la clase Política Les vienen Mintiendo Desde hace Tantos años Los republicanos Y los demócratas Que evidentemente Salieron a Votar Por el jardinero Ahora Están todos Enloquecidos Diciendo Que este tipo Es Un nazi No peor Porque ahora Todo lo neo Es peor Entonces Es neonazi Es neoliberal Es neo esto Es xenófobo Es racista Es esto Es el otro Es probable Es un mal educado Es probable Que también sea un mal educado No tiene la educación No tiene la educación Que tienen los demás Es probable Todo esto que ellos dicen Es probable Pero les quiero recordar A toda esta clase política Que se está tironeando De los pelos Desesperados Porque no ganó Piggy La de los Muppets El que ganó Es el tío rico De Disney Les quiero decir Que política Señores Y ya lo dije Una vez acá Es sentarse Dialogar Y consensuar Me parece Que lo que tienen que hacer Es ponerse a trabajar Este hombre No va a poder Poner bombas nucleares En ningún lado Ni va a patear El tablero del mundo Porque Estados Unidos Tiene instituciones Muy fuertes Y este tipo No va a ser Como han dicho Que es Hitler Han llegado a decir Atrocidades gigantescas Y ojo Que estoy hablando Que no lo dijo Brancatelli O sea Lo han dicho Periodistas de Fuste Periodistas de Fuste Que salieron a decir Este tipo es Hitler ¿Por qué? Porque ganó Por las urnas Ganó bien Y después hizo No, no Miren No va a llegar A matar a nadie Porque las instituciones Americanas Son lo suficientemente Fuertes Y cuando llega El momento No se lo van a permitir Y cualquier desvío Demasiado Exótico Demasiado Exagerado Lo van a sentar Y le van a explicar Hasta donde puede Y hasta donde no puede Totalmente Porque es el presidente De Estados Unidos Pero no es el rey De ninguna parte Totalmente Y me parece Que también Los que tendrían Que tener cuidado Porque acá hay un país Que sí está complicado Que es México Justo Sí, sí México está complicado Ellos sí que están En este momento Están complicados Están complicados Pero sobre todo Por una parte Que ellos no denuncian Que es la parte Que ocultan Que es la parte Comercial ¿Por qué? Porque México Por ser El patio De atrás Está en la medianera ¿No? O sea Una medianera Es México Y la otra Es Canadá Canadá No tiene absolutamente Ningún tipo De problemas Pero México Se ha visto Históricamente Beneficiado Porque Estados Unidos Tiene por ejemplo Una industria Armamentista Que es impresionante Donde cada Dos o tres años Se renuevan Los aviones Los barcos Todo lo que sea Armas de puño Armas largas Sus fuerzas armadas Sus fuerzas de seguridad Renuevan absolutamente Todo y todo Hay que tirarlo Y va a destruirse O va a depósitos Y hay hasta depósitos A cielo abierto De aviones Que no han volado nunca Quisermo Aunque vos no lo puedas creer Vos decís ¿Pero cómo puede ser? Sí No han volado jamás No llegaron Cero kilómetros Y están puestos En un campo Donde uno Pierde la vista Y lo único que se ve Son aviones Y están prolijamente Estacionados Errumbrándose Bueno México Se ha Históricamente Se ha beneficiado Comprando a precio De chatarra Y en muchos casos Le han regalado Un montón De todas esas cosas Bueno Todo este tipo De dádiva De regalitos Y de cosas Que ocurrían Con México Evidentemente Se van a cortar Pero también Le quiero Explicar algo A los mexicanos Porque los mexicanos Son los primeros Que salieron a decir Que Trump Es xenófobo Que es racista Y el No quiero decir El Jorge Lanata De México Pero más o menos Lo mismo El number one De los periodistas Mexicanos Astro En televisión Y en radio Y todo Salió a hacer Un comentario Y habló De la tragedia Que sería Que Trump Les vuelva A mandar A los Once millones De indocumentados Mexicanos Que tiene Porque México No está En condiciones De recibirlos Le quiero avisar A este señor Que por suerte No me tomé El trabajo De saber Cómo se llama Que si México No está En condiciones De recibir A los once millones De mexicanos El xenófobo Es México Y está cometiendo El peor De las xenofobias La peor De las xenofobias Que es la xenofobia Con los mismos Conciudadanos Sí Porque esos tipos Se fueron De México Por algo Y ahora Tienen que volver Obligatoriamente Aparentemente Porque esto No es seguro Tampoco Que Trump Lo vaya a hacer Por otro lado Les pregunto ¿Qué calidad De mexicanos Le mandaron Ustedes A Trump Como para que Trump Se los quiera Sacar de encima Y ustedes No estén De acuerdo Con recibirlos Muchachos Me parece Que hay que tener La mirada Un poco más Amplia Hay que darse cuenta Que las cosas No son tan lineales Y que Trump No es un loco Trump se va a sentar Va a negociar Y va a tratar De ganar muchísimo dinero Que es lo que hizo Toda su vida Claro Es un buen Empresario Comerciante Y bueno Eso es lo que Va a saber hacer Y el temor Que hay O existe En este momento Es de que Dejen de lado Quizás Un poquito Esos beneficios Los países Que están Alrededor Hay muchos satélites Dando vuelta Justamente Problemas va a tener A lo mejor Puerto Rico Problemas van a tener Los países Que vivían De la canilla Que se había abierto No sé Que pasará Con la política Con Cuba No sé Desconozco Probablemente Se enfríe todo No sé Que es lo que va a ocurrir Por eso Pero son cosas Que lamentablemente O mejor dicho Gracias a Dios No nos tocan A nosotros No, no Seguro Y aparte Se van a hacer Seguramente Dentro de la ley Totalmente Bueno amigos Amigas Así es que Llegamos al final De este programa Y nos encontramos Si Dios quiere El jueves que viene En esto que dimos A llamar Algo Ha cambiado En la historia Y creo que De a poco Y se está notando Las cosas van cambiando Chao Hasta luego De a poco De a poco De a poco De a poco